. , . . . . . . . Me ha quitado tu respawn Sale de mi, sale de mi Ojo a tu espalda, ojo a tu espalda Vale, te va a espaldear Bueno Vale, muerto uno Si te mata, te detrás muerto, corre, corre, corre Te detrás muerto, te detrás muerto Vale, 4, ha muerto por lo menos uno Están los dos dos al mismo La espalda No, Dios Que tan mierda yo No, 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 no No, 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 no ¡No, no, no! Si las vamos, si las vamos Bueno, vamos ¡Están de alta parte suave! ¡Puede arriba! Sale ahí, ya saben que estoy aquí ¡No se es! ¡Hohohoho! Ahí la que va Bueno Hay que matarlos, no hay que morir mucho, claro Si, espera Todavía no la pongas, todavía no la pongas la otra Todavía no Espera, espera, espera Vete a la otra, vete a la otra, vamos a la otra ¿Qué puss se mane? Esta en la mera mera bomba, diga ¿Qué puss se mane, esta en la mera mera bomba diga? Infiltrid, infiltrid, infiltrid Yo voy a defender tu carga si vamos roja vale vale un tipo de ataque a muchos muchos quitan el respawn yo mato al otro vale muerto se han matado yo voy a robarlas grande embujales respawn al otro lado del puente se ha aturdido uno va a cruzar apenas teleporte no tengo que poner mi respawn vale 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 tienes que saber que lo tienes a tu cara derecho si me van a matar trata de aguantar nuevas jugadas no intentes avanzar trata de aguantar nada mas ya voy para allá bueno aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí no avances no avances no avances me mata un asalto me mata un asalto me mata un asalto ojo ojo no no te mueras no lo pongo hasta allá no lo pongo hasta allá el miedo está muy nuevo ponlo en unos 10 segundos mas o menos voy a matarlo no es que no lo pongo no lo pongo no lo pongo no lo pongo se me va para abajo no lo pongo no lo pongo no lo pongo mátalo mátalo ay le encanta tu rodilla de idiota también yo lo mato bien no 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 esta ahí de adelante eh no esta ahí de adelante esta ahí de adelante se me va a corazonar se anda en base se anda en base vale vale si dios que la rago en todo por favor podemos hacer eso o no morimos ahí pero cuándo por qué tiene un samba sueta a gente por favor como es un samba sueta si si espera que es parando los 4 3 ahí guarda 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 Va, sube por ahí la patisa Me acaban de bajar Ojo, ojo, Diego Para, 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 chube, 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 chube. Chula todo, mi hijo de vida, chula Se ha mudado, se ha mudado, se ha mudado Ah, no tengo el verso Ah, sí, me paro de ahí Ah, ok, 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 pero es que se acaba de acabar, ¿es eso? Sí, vamos a seguir. A ver si afuera, vale, ya tengo. ¿El espalda iba a girar hasta el espalda o no? No, no pude. Me ocupo de matar al tipo. No, le van a matar a mí. Ya lo maté, se ve eso. El otro está en... El otro está por la... ...la rama de izquierda, ya. El cuarto. Quita el spawn del Invisible. ¿Dónde? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y vamos. Me voy a poner el respalda ahí, después le pongo el respalda. Después le pongo el respalda y te devuelves. Después le pongo respalda, respalda. ¡Para! 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 Ya están aquí ¡Para! 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 ¿Cómo me mató esta granada si estoy bien lejos? ¡Para! 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 ¡Aauh! ¡Qué camper! Ahora está a tu derecho el otro Este es a mi lado No, me va a matar ¿La recuperaste? Buena, buena 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 vale muerto ahí pero no importa no me maté bueno ahí no se me iba a ponerle matado se va a ver el intuitivo ahí pero vamos a ver si vamos a ver voy a buscar activo no es que no es que no es que no es sigue 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 ahí son los dos oh no no soy yo ah ok ok va por debajo va por debajo tio otra vez no tio va montiago esta atras de mi si si mate uno vale 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 y yo por el otro lo presiono por la espalda para que avance va por debajo si si sale de mi respawn sale de mi respawn sale de mi respawn y intenta matarlo no ahi esta no ahi esta no ahi esta ahi se acaba de acabar puta mierda falta abc falta abc falta abc si si captara abc falta abc ¡Me cago en su puta madre los monos, no he venido a la tía! ¡Bravo, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy! ¡Aquí está no puedo! ¡Pero cómo lo vas a matar así, tío, por dios! ¡Salen en chard, salen en chard, salen en chard, salen en chard ¡Sí, sí, sí, tengo la mano al lado! ¡No, no, tío, no puedo por la maestra hoy, tío! ¡No puedo por la maestra hoy! ¡Lo más estúpido del mundo, tío! ¡Voy a tomar la maestra! Tienes falta más arraigt Audio ¡Ah! ¡Los dos están aquí! ¡Los dos están aquí! uno va hacia bravo bravo vale vale yo capturo alfa hay que hacerlo asi hay que hacerlo asi yo te ayudo yo capturo alfa yo capturo alfa ve 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 si ve 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 vale vale porf vete bravo vete bravo vete bravo el rojo es bravo quien está en el chal todien 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 cuando andas En esta misión no importan tanto los kills, importa mas como moverse inteligentemente Si, ya, ya, ya Intenta aunque sea neutralizar Si, ya, ya, ya Si, ya, ya Si, ya, ya Mato a uno que venia a pata pata Voy hacia alto, voy hacia alto Ok, ok, ahhhh Ya esta ya arriba, si, esta arriba, va a caer, va a caer Mato al bravo, el bravo Esta al mismo modo del bravo Corre, corre Si, ya, ya Si está adicionado, oye hasta arriba Sala aqui, en bravo, salve aqui en bravo, voy alfa, voy alfa Si, 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 si si suicidado Si, voy alfa, voy alfa, toca a robo a lo Hay que ponernos nerviosos, hay que ponernos nerviosos Muerto, 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 muerto Agarro, agarro, agarro Agarro, 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 agarro Agarro, agarro, agarro Puto Montecito Uno va por el tren, por el tren, por el tren Voy a echarlo Ah, uno en bravo cate hai cate hai cate hai Corre, corre, corre Ah, me mato Chilo, dalo que pate Adiós a sus puntos de mierda Se acaba de salir como hace 5 minutos No, 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 no Son mas cada R que otra cosa